En el día de ayer, 24 de febrero, ejercimos nuestro derecho a participar en el referendo. Como pueden apreciar, nuestro voto fue no. Teníamos la intención de en la tarde, a las 6 de la tarde, participar observando el conteo de los votos y conocer el resultado. Cuando me dirigí a las 5 de la tarde aproximadamente, camino al colegio, fui interceptado por un policía, mandado por Alexander, no sé qué grado tiene, si es coronel general, no sé cuál es, Alexander, una de las cabezas visibles de la represión aquí en Santiago de Cuba, donde me introdujeron en una patrulla, me quitaron el teléfono, el vernet de identidad y me condujeron hacia la unidad de la policía antes mencionada. Allí, el oficial que dice tener grado de Capitán Adriel, que trabaja en prisiones, también de la Seguridad del Estado, nos hizo un interrogatorio a los que vimos ahí presentes. Luego nos dejó en manos de la policía, donde estos nos dejaron amanecer en una jaula que tiene enfrente a los calabozos y ahí pasamos la noche completa en esa jaula a la interferión. Ahora, en horario de la mañana, llegó el jefe de la unidad, el mayor Teo Di Crespo, donde él nos manifestó a nosotros que nosotros habíamos sido detenidos de forma ilegal, porque no era concebible que nosotros hubiésemos amanecido en esa jaula sin una orden de detención que teníamos que haber amanecido dentro de los calabozos y que era una violación de los oficiales que nos dejaron ahí. Le echó una reprimenda, no sé si sincera, no sé si hipócrita, pero le echó la reprimenda, se puso de parte nuestra al confesar de que la detención era ilegal, porque estábamos allí sin documentos e incluso ni nuestros nombres aparecían por ninguna parte. Vean el ambiente, el clima en que se desarrollan las cosas acá en Santiago de Cuba. La seguridad del Estado manda, así sea, a un simple oficial, en un general, en un coronel de la policía, porque ellos no tienen autoridad cuando se trata de manejar y tratar de reprimir a la oposición. Nos encontramos en el parque CERPE de siete activistas de la Unión Patriótica de Cuba, que estábamos allí descansando, estábamos conversando, y de momento se encontró una plaga de agentes de la seguridad del Estado que nos detuvieron y nos llevaron hacia la primera unidad del Palacete. Allí en el Palacete nos dejaron allí y fueron soltando poco a poco, y al último que sentaron, que nos sentaron hoy a las once del día, fue a mí, y de ser parte excusa, por el simple hecho de querer no conversar con el agente de la seguridad. Y por eso, simplemente por eso, me dejó allí durmiendo en una jaula, que se encuentra frente a los calabozos, una jaula que estaba allí, y a la descubierta, y estuve que dormí allí a la intemperie.